Nicolás, muchas gracias. Información en vivo para exitosa La Voz que Integra al Perú. Así es, información desde la provincia de Huancayo. Tenemos actualización. El señor Walter César Solís Calero ha amanecido hoy en la carceleta de la Dirección de Investigación Criminal ubicado en Millotingo, en la sede policial en el distrito de El Tambo, donde hace más o menos unas 12 horas atrás, o sea, nos referimos en la noche, el día de ayer, padres de familia del Colegio Rosa de América llegaron con sus alumnas hasta este complejo policial en protesta, exigiendo que este sujeto no sea liberado. Asimismo, el director de esta institución educativa, el día de ayer estuvo reunido hasta la una de la mañana, hasta con la policía, en el interior de la institución educativa Rosa de América del Colegio de Señoritas, de secundaria, donde pues se estuvo realizando estas diligencias de cómo haber ingresado al baño, la inspección de las cámaras de vigilancia que exitosa consiguió de manera exclusiva y todos los detalles de lo que esto se había desarrollado desde el día de ayer, desde las 11 de la mañana, desde que inicié el primer reporte contigo, Nicolás, sobre este tema. Asimismo, para dar a conocer, bueno, nosotros ya nos dimos a conocer ayer, pero ya está siendo investigada esta persona por varios delitos, ya que la Fiscalía, el Ministerio Público, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Huancayo, ha abierto esta investigación preliminar contra Walter César Solís Calero por el presunto delito contra la libertad sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o libidinosos, grado de tentativa en agravio de menores de un colegio. Entonces, eso es lo que ha publicado el Ministerio Público, Nicolás. Pero, ¿qué explicación ha dado sobre su conducta? ¿Qué cosa es? ¿Es algún tipo de perversión? ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué estaba disfrazado como si fuera una niña en los servicios higiénicos de las chicas? Sí, Nicolás, en su defensa refiere este sujeto de que ha ido a cada institución educativa solo para tomarse fotos. Es lo que dice en su defensa. Sin embargo, acá los padres de familia están completamente preocupados por sus alumnas, puesto que ya no quieren ingresar al baño de esta institución educativa porque temen encontrar a esta persona. Pese a que nosotros ya les hemos indicado que está detenido, no va a salir, puesto que el Ministerio Público está investigando, pues queda ese temor, esa zozobra por parte de las estudiantes del Colegio Rosa de América. Ellos el día de hoy tienen un campeonato acá en el Colegio Huanca, pero todos están pues en un modo de temor, de miedo, de que alguien las podría estar observando, de que alguien les podría estar tomando fotografías. Ya no está en un proceso normal de aprendizaje de las estudiantes. Ellas necesitan la atención psicológica por parte de nuestras autoridades para que puedan recuperar esa confianza y que tranquilamente puedan ir al servicio higiénico sin que nadie las interrumpa o las moleste, Nicolás.